la historia se escribió así 22 de febrero de 1863 el presidente haitiano fabre jeffard apoya patriotas restauradores un día como hoy en 1863 el presidente de haití fabre jeffard continuaba apoyando al incipiente movimiento restaurador que se agitaba con fuerza en toda la línea noroeste del país los haitianos actuaban así entre otras cosas porque no querían tener como vecinos a una potencia esclavista como españa y porque temían que ésta decidiera luego invadir su territorio y ocupar de todas maneras su apoyo militante a los restauradores era una buena muestra de solidaridad ratificada un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así